El día de hoy, cumpliendo con lo que nos marcan los estatutos, pues hicimos pública la convocatoria para la renovación de los 42 comités municipales de todas las ramas y de los refuerzos de Quinaú. Sí, eso es lo importante. ¿Ustedes buscan la renovación para dar mayor participación y no se esté, en este caso, monopolizando, como ha ocurrido en años anteriores en sus administraciones pasadas? Claro, claro. Es muy clara la regla. Nadie puede repetir. Estamos tratando de cumplir a la cabalidad con todo lo que dice el reglamento. Aquí está nuestra regidora del deporte avalando de ese tema. Yo creo que es muy importante que haya esa relación con ellos y que los deportistas y los comités deportivos se sientan seguros de que va a ser algo justo y que todo se vaya a hacer de la mejor manera. ¿Todos los interesados pueden acercarse aquí con ustedes al instituto? Claro. La convocatoria prácticamente es una obligación de los comités. Nosotros estaremos al pendiente de que se hagan como deben de hacerse. Si alguien cree que no le dieron una apertura para estar en una planilla en el comité, pueden ir al instituto del deporte y nosotros les presentaremos que lo hagan. Es una obligación del comité aceptar a todas las planillas. Ya veremos el mecanismo, pero se tiene que aceptar a todas las planillas. ¿Cuáles son los requisitos que están solicitando que los comités? No, los comités tienen que ir a su propia, son autónomos, son convocatorias, nosotros las revisaremos, pero prácticamente es que tengan alguna liga, que tengan alguna actividad deportiva, cualquiera puede estar dentro de un comité.